Hola hermosa, bienvenida a mi canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer unas uñas hermosas y sencillas con un sistema súper fácil de utilizar. Para el video de hoy, voy a utilizar el kit de dipping de la compañía Double Dip y voy a empezar con la base y con este azul clarito, el cual me parece divino. Te sugiero comenzar aplicando base de lado a lado, como ves en pantalla, para crear la estructura de la uña y para eliminar la línea de separación si te aplicaste extensiones. Luego, introduce tus uñas en el polvo y remueve el exceso de producto con una brochita. Repite este mismo proceso en todas tus uñas, menos en la uña del dedo anular por ahora. Para el siguiente paso, aplica una segunda capa de base más o menos la mitad de cada una de tus uñas y vuelve a introducir en tu polvo. Como te puedes dar cuenta, el sistema de dipping es el más fácil de utilizar y pienso que si estás tratando de ahorrar tiempo y dinero en viajes al salón de uñas, esta es una estupenda opción para hacerte las uñas desde casa. Y si me preguntas qué marca recomiendo, si has visto varios de mis videos, sabes que amo la marca Double Dip. Es una de mis favoritas porque tienen una gama de colores preciosa. Todos sus productos son de una calidad incomparable y además que estos productos secan súper bien y no dejan parches de color después de pulir. En la cajita de descripción te voy a compartir todos los detalles para que lo compruebes por ti misma y no olvides dejarme saber en los comentarios qué piensas. Bueno, y siguiendo con la explicación, la tercera capa la vas a aplicar dejando un espacio pequeño entre el producto y el área de cutícula y después trata de aplicar la última y cuarta capa lo más cerquita que puedas al área de cutícula. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el color New York Kiss, el cual es un moradito escarchado súper lindo. Te recomiendo usar este tono para acentuar la uña del dedo anular. No olvides repetir exactamente los mismos pasos que te enseñé para completar esta uña. Este producto es tan fácil de usar que aunque no seas una experta, lo puedes aprender a utilizar en muy poquito tiempo. Créeme, que si sabes pintarte las uñas con un esmalte normal, puedes trabajar con este sistema como todo no profesional y hasta ofrecerle a tus amigas para generar ingresos por otro lado. También te lo recomiendo por si tienes uñas frágiles y quieres aplicar una capita extra para reforzarlas. O si tienes una emergencia de una uña partida, esta es tu solución económica, rápida y eficaz de 5 minutos porque sabemos que el tiempo es oro, especialmente si trabajas, tienes hogar, tus hijos, etc. Algo que me encanta de este sistema es que no necesitas una lámpara UV para curarlo. Solo necesitas aplicar una capa del activador que viene en el kit, dejarla secar por 10 segundos y listo. De verdad que es muy práctico y fácil de utilizar. Limar este producto también es una maravilla. Puedes limar con tu máquina pulidora o con tu lima de mano en muy poco tiempo porque las capas suelen quedar más delgadas y parejas que cuando trabajas con otros sistemas. Así que de nuevo, estamos ahorrando tiempo, lo cual es muy importante para todas nosotras que tenemos vidas súper ocupadas. Como dicen por ahí, trabaja inteligentemente y no duro. Después de pulir tus uñas, darle la forma y retirar el exceso de polvo que se generó al momento de limar, no olvides limpiarlas muy bien con un pedacito de papel toalla y alcohol 99%. En este momento tienes dos opciones. Puedes aplicar una capa del brillo que viene en el kit, aplicar activador para sellarlo y finalizar con aceite de cutícula sin necesidad de utilizar lámpara para terminar tus uñas completamente o, si quieres, puedes llevar tu manicure a otro nivel, así que te sugiero aplicar una capa del sellador, curarla bajo lámpara por 30 segundos y usarla como base para agregar un efecto Chrome a tu diseño. Trata de agarrar un poquito de polvo Chrome con la yema de uno de tus dedos y frotarla sobre la base de gel que aplicaste en tus uñas. Te recomiendo usar un color tornasol o si tienes otra sugerencia, déjame saber en los comentarios. No olvides aplicar una última capa del sellador y curarla bajo lámpara por 60 segundos para proteger tu efecto. En este kit tienen todos los materiales que necesitas para completar tus uñas, así que trae a la mesa tu aceite de cutícula y aplícalo en la zona para nutrirla y dejar tus manos con un aroma divino. Y mis amores, este es el resultado final. Me parece que quedaron súper lindas, así que espero que te inspiren para crear bellezas en tus manos. Déjame saber en los comentarios qué piensas tú y en qué ocasión usarías estas uñas. Espero verte muy pronto. Que Dios te bendiga y te use. Bye.